Lo único que queremos saber es porque vimos un post o algo así de una chica que se llama Emiliana Valdés, ¿la ubicas? Sí, sí sé quién es. Ok. Ella, muy amablemente, dice que... ¿Desconoce quién es Carlos José? Sí, sí vi... He recibido algunas llamadas, creo que desde ayer o antes de ayer, que hizo esa... Esa... No sé, la verdad, cómo llamarlo, pero bueno, a ver, te voy a explicar algo. Bueno, ella es una chica joven, una chica guapa, profesional e inteligente. No voy a decir lo contrario porque sería absurdo decir que ella es fea o que no es buena. Es buena, es algo novata y eso le ha pasado factura en algunas situaciones en cuanto a la animación de su programa. Pero sí me extraña que ella diga que no sabe quién soy porque yo soy una de las bases sobre las que se edificó ese programa, en el que ella está, que después se franquició a seis países. Y cuando Domenica Zaporiti y yo éramos los animadores de ese programa, fue el programa, creo, si no me equivoco, el segundo programa más sintonizado en la historia del país. Primero creo que era Osvaldo Segura con los entrenados que tenían 52 puntos y nosotros llegamos a tener hasta un partido en la selección cada noche en rating en combate. Entonces sí me llama mucho la atención porque ella como cultura general debería saber quiénes son las bases que edificaron el programa en el que ella actualmente se encuentra. No está nada malo que alguien no te conozca, o sea, que una persona diga no sé quién es. Está bien porque trabajamos en televisión pero eso no significa que nos tiene que ver todo el mundo, que todo el Ecuador nos tiene que conocer. Pero sí deja mucho que decir el hecho de que ella no sepa quiénes pusieron las bases del programa en la que el día de hoy ella elabora. Es más, me da un poquito como de risa, me parece que es una niñería o una manera como cómica de querer discutir o pelearse con un viejo, porque yo soy un viejo de 49 años, es una niña, creo que tiene 24 o 25. ¿Qué te pasa? ¿Tú estás loco? ¡Viejo rico! No, 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 si yo tengo 55 yo no me siento vieja, Carlitos José, escúchame. Ay, no, digamos. Escúchame. Y también a mí me parece muy raro, Carlos José, ¿sabes por qué? Porque para ponerla a ella, pararla ahí con Carlos Escabone, tienen que haberlo puesto a ellos dos a ver los videos suyos con Domenica Zaporiti. Obvio. ¡Claro! Es más, yo de buena fuente sé que a ellos los entrenaron con nuestras químicas, con la química de Domenica y Carlos José. Confirmo. Bueno, ahí está. Yo te agradezco mucho la deferencia, casi me muero y me infarto cuando me rechazaste la llamada y la ahorita te iba a llamar. No, 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 no te rechacé la llamada, lo que pasa es que aquí en Manta se pone muy malo el internet cuando se va la luz. Ah, ok, acá también. Entonces está sin luz y no, y la verdad es que es invivible el internet sin luz. Pero bueno, sí quiero dejar una cosita en claro antes de terminar con la nota y es que definitivamente pienso que esta chica es muy buena, que yo espero que algún día logre tener el nivel de Domenica. Es muy difícil llegar a ese nivel, pero sé que con arduo trabajo ella lo va a poder lograr. No la desconozco, no voy a decir nada malo de ella. Es una chica guapa, inteligente, y va en camino de convertirse en una buena animadora. Pero un poquito más de estudio, mijita. ¿Por qué? Está bien. Porque yo no me puedo parar en un programa sin saber qué fue lo que precedió o lo que me precedió en ese programa, correcto. Entonces, nada, pues, no pasa nada. Está bien. Te amo con mi corazón y me sabes, hermano de mi vida.